En este encuentro lechero estuvimos conversando sobre el aprovechamiento agronómico de purines de Tambo, resaltando algunos conceptos y la importancia de analizar la calidad de los purines por su variabilidad en lo que es contenido de nutrientes. Además, estuvimos rescatando algunos mensajes que queremos que el público se lleve, como pensar la utilización de purines como una fertilización a largo plazo con efectos positivos que tienen sobre el suelo, principalmente los niveles, los incrementos de niveles en fósforo y en materia orgánica y además también resaltando que la respuesta del cultivo muchas veces está condicionada a las condiciones climáticas de humedad y temperatura que hacen que sean más favorables o no para incrementar el rendimiento de los cultivos. Este establecimiento, una de las plus que tiene es que mide mucho, registra mucho dato, lo cual eso a la hora de tomar una decisión es una herramienta muy valiosa. Estuvimos mostrando algunos datos y experiencias de la utilización agronómica que realizan acá en este establecimiento, donde han podido lograr incrementar los niveles de fósforo, también un poco por el planteo pastoril que tienen.